Ya no me importa nada si llego por la mañana o si llego al mediodía De parrandado, ya me cansé de ver a que critiquen y que juzguen diciendo que soy un vago Hay gente por la calle que murmura y que difama diciendo que es lo que hago Soy un hombre muy contento que vivo solo el momento y con nadie yo me meto A mi nadie me manda y nadie me gobierna, es mi vida y punto que nadie se me meta A mi nadie me manda y nadie me gobierna, es mi vida y punto y que nadie se me meta Rodrigo Isaza y Ulmer Ortiz, dos barranderos y el que no le guste que se muerta el codo Yo vivo muy sabroso disfrutando de placeres y viviendo mi soltería Y si me consigo alguien no es para que a mi me amarre con tonterías Tengo fecha fica, yo cerebro en cualquier día, esa es mi vida Yo solamente me entiendo, soy un parrandero enfermo pero va a gozar la vida A mi nadie me manda y nadie me gobierna, es mi vida y punto que nadie se me meta A mi nadie me manda y nadie me gobierna, es mi vida y punto que nadie se me meta A mi nadie me manda y nadie me gobierna, es mi vida y punto que nadie se me meta A mi nadie me manda y nadie me gobierna, es mi vida y punto que nadie se me meta